Rara, como encendida, te vi bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo carreías y por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos. Con ese eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, que el alcohol nos ha embregado. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos. Hoy vas a entrar en mi pasado. En el pasado de mi vida, tres cosas llevo a mi alma herida. Amor, pesar, dolor, hoy vas a entrar en mi pasado. Y hoy nueva senda, nueva senda, tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Buenas noches, muy buenas noches. Señor Calamaro, Jesús. ¿Tú ahora qué predicas? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Predico la indulgencia para los pequeños defectos y fallas que tenemos. En el escenario, ¿alguna vez has llegado al éxtasis? Yo creo que tuvo momentos parecidos al éxtasis, pero un éxtasis religioso, recuerdo una vez. Estaba haciendo una versión de My Way, pero con un poquito de aire Stevie Wonder. Y también un poco de aire de aquí del sur, ¿no? Al mismo tiempo. Y la estaba cantando y subía y subía y ahí sentí que llevaba muchos días sin dormir, es verdad. Pero sentí que, no sé si puedo pronunciarlo, un hombre de poca fe como yo, pero sentí que Dios sabía de la existencia de mi canto, ¿no? Y alguna vez también terminé una letra y derramé lágrimas de emoción pensando que era lo mejor que había escrito. En un poema Neruda dice, todo en ti fue naufragio. Qué bonito, qué bonito. ¿Todo en ti ha sido naufragio? Sentí esa sensación. Escribí canciones pensando en el capitán que persigue Moby Dick, ¿no? Ese amor tan blanco, ¿no? Inalcanzable y la gente en la tierra insultándole. Llamando el... Digamos que... Si la soledad y la deriva... También fueron mis compañeras, ¿no? Hicimos desastres juntos. O sea, como pareja fuimos... Una... ¿Cómo era? Una... La frase, ¿cómo es? De Neruda. Como pareja fuimos un naufragio, ¿no? La suerte fue un naufragio largo y se pudo disfrutar. El sed no tuvimos. A los grandes le suelo preguntar si la música le debe algo a la droga. No podría yo negarlo tampoco. No podría yo negarlo. ¿A más éxito, Calamaro, más inseguridad, más miedo, más fracaso? No tengo miedo de fracaso, pero estoy... Pero siento cierta inseguridad, responsabilidad, ¿no? Frente a las cosas. Cuando estoy haciendo los discos, siempre hay un momento en que... Dudo si las cosas están haciendo como me gusta a mí. O sea, el... Siempre como... Hay como unos dos o tres momentos de dudas durante la producción de un disco que yo tengo. Después... A veces el primer ensayo me vuelvo un poco preocupado. Eh... A casa. Y antes de una gira... Me... Me pongo... Sutilmente insoportable. Estoy como muy one track mind. Pensando mucho en estar bien en la garganta. Tal vez debería preocuparme menos y tendría más caudal. ¿Por qué te retiraste? ¿Porque la fama te hacía la vida imposible? No. No, 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 no. No fue por eso. No. No, no. Fue por... Una mezcla de motivos... Digamos... Bohemios... Antirrománticos... Eh... Toxicidad... ¿No? Y... Sí, es verdad. Es verdad. En parte yo sentía que... Que me tenía que... Que quería salirme... Un poco del ambiente... De... El músico de rock, ¿no? Y la gente que la rodea. Que es gente muy buena que sigue trabajando conmigo. Pero en aquel momento... Pensaba yo que vivir sin responsabilidades era... Era un tesoro que había que aprovechar. ¿No? Entonces... En... Y justo era 1999... Y yo... Me... Quise que... Que... Terminaba un milenio... Empezaba otro... Y quise estar grabando todo el tiempo lo que pasaba... ¿No? Y... Terminé... El... Cien días, ¿no? De... De... De hacer canciones... El... El... Y finalmente... Era... Lo que pasa es que... Acá se usa la palabra junkie... Esa es una palabra muy cruda... Porque, viste... Se entiende al junkie como una persona que pierde... Su identidad... Porque va a lugares inmundos... A buscar la droga... Pero no... Yo no... El... Estoy hablando de otra cosa, ¿no? Como de una forma... De consumo más... Profesional... En la cual estuve yo... Entre... Idas y venidas... Unos cuatro años... O sea... Una temporada corta... El resto del tiempo fue... Soy yo una persona moderada... Uh-huh... Fue un periodo... Pero un periodo interesante, ¿no? Como... O sea... Como... Claro... La diferencia con hacer un viaje al polo... Es que en el polo solamente el cielo, ¿no? Y acá teníamos energía... Todo puesto en la creatividad... Y también un poco en el happening... Que... Que rodea... El rock and roll, ¿no? Uh-huh... Una vez... En una noche maravillosa en un concierto... Dijiste que noche más maravillosa para fumar... Claro... Para fumarse un canuto... Un canuto... Era el... Era el centenario de la ciudad de La Plata... En La Plata... Había mucha gente... Y... Yo... Claro... Yo... Me mudé a Madrid en el año... Noventa, noventa y uno... Entonces... Me hablaban de Tierno Galván... Y de sus famosas palabras... De ponerse morados... Sí... ¿No? Y era... Entonces era tarde... Había un montón de gente en La Plata... Y yo pensé... Vamos a hablar a la gente en su propio idioma... ¿No? Uh-huh... Y dije... Tal cual... Que linda noche para fumarse un porrito... Y... Me hicieron un juicio por preconización... Y se acabó... Pero bueno... Me siento parte de... De esta apertura... ¿No? De... Que hay ahora en Buenos Aires, ¿no? Hace poco con la reunión de... De... De fumadores de porro... En que... Parece absurdo... Hablar de los que fumaban porro como una secta, ¿no? Uh-huh... Pero... Estamos en el ámbito de... De... De Buenos Aires cuando yo era jovencito... Y realmente podía ser un drama... ¿No? Tener un poco de material... Inclusive partimos... De que la ley en Estados Unidos... Que quiere imponer al mundo... Es que la tenencia... Está prohibida... ¿Tú qué has encontrado en el fondo de la botella? Bueno... El... No, no... No soy típico... El... El... Borracho triste, ¿no? O sea... Claro que... O sea... Pasé momentos tristes... Trágicos... Lo mío es... 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 Querer matarme y matar... Esa es mi sensación... En el fondo de la botella... ¿No? El... Solo pienso en... En... Llevarme unos cuantos conmigo... No soy... Soy... No soy un buen ejemplo para seguir, ¿no? No soy cool ni moderno... No, en ese sentido... Como varón... ¿No? Soy como... Soy... Como bastante clásico, ¿no? O sea... Tengo... Mis códigos morales... ¿No? El... Que aprendí de... De la gente... Hecha con la madera más fuerte... Jugártela... Cuando sea necesario... Incluso... Esa que antes no tuvo gusto a nada... Si... 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 Que interesante... Dice... Esa que antes siempre tuvo gusto... A nada... ¿Verdad? Me sigo equivocando... A veces digo... Siempre tuvo gusto a todo... Es verdad... Si... Está muy bien... Fíjate que... Hablo un poco del hincha, ¿no? Yo... A veces pienso que... A usted que hace una canción que dice... Bueno... Ok... Soy hincha de fútbol... Así siento... Esto es lo que siento... Tengo pasión... Mi corazón late por algo... ¿No? Esto es lo que hay... Esto es lo que hay... ¿No? El... Pero conociendo al autor... Sí que está hablando de la distancia... ¿No? De vivir lejos de donde nació... Eso es algo que entendemos muchos... Porque... En Madrid también hay muchísima gente que... Que nació lejos... Y que está viviendo ahí... Lo mismo con Buenos Aires... Así que lo veo... Eh... Bien... Eres un tipo... Raro para los títulos... Honestidad brutal... Bueno... El... Terminan... Terminan siendo un poco... Terminan afectando... ¿No? Un poco el... A lo que el disco es... Es una radiografía... Es el destino... Es una previsión meteorológica... Honestidad brutal... Es como decir... No... No bullshit... ¿No? O sea... Grabar y escribir... Grabar y escribir... Lo que se siente... ¿No? Eh... De verdad... Muchas emociones distintas... Distintas clases... ¿No? O sea... Transmitir verdad... Transmitir verdad... Es verdad... Quiero decir... Transmitir honestidad... Bueno... No hace falta decir la verdad... Para ser honesto... Tampoco... ¿No? No hace falta decir la verdad... Pero... Honestidad brutal... Es un disco como... Son... Como nueve meses... ¿No? De... De grabación... Desesperada... Y desenfrenada... Por suerte... También desenfrenada... Después de tantas canciones de amor... ¿Sabes lo que es una mujer? El... No... La escena... Tendría que ser... Una mujer gritándome... Bah... Que escribiste tantas canciones de amor... Y no sabes... Que mierda es eso... Esa tendría que ser la frase... Eso tendría que ser... Eh... A veces ocurre... A veces... Por supuesto... Claro... A veces ocurre... Es más... Ni siquiera es mía... La frase... Eh... Si... El... Sé lo que es una mujer... El... Pero... No empecemos ahora con los chistes... Pero... No podemos explicar... Cómo son... Y ya no... La más... La más hermosa canción... De amor jamás cantada... Para ti... A mí... Yo creo que... Es... Es woman... Que él hizo John Lennon... A la esposa... En lo que resultó ser su último disco... ¿No? Él hace dos canciones... Una se llama... Starting over... Empezando de nuevo... Y la otra es woman... ¿No? Y... Otro podría ser... Me quite pa... Me quite pa... Eh... Y... Y... Poleros como... Eh... Me gusta... Me gusta mucho contigo aprendí... Contigo aprendí... Me gusta mucho contigo aprendí... Fantástico... Sí... Es lindísima canción... Y el día que me quieras... El día que me quieras... El día que me quieras... Tiene una fortaleza... Sí... El día que me quieras... Te recuerda... Que serías capaz de matar... Por amor... ¿Cómo sonaba que no me acuerdo? Desde que me acaricia mi ensueño... El suave murmullo... De tu suspirar... Cómo ríe la vida... Si tus ojos negros... Me quieras mirar... La noche que me quieras... Desde el azul del cielo... Las estrellas celosas... Nos mirarán pasar... Y un rayo misterioso... Amará... Nido en tu pelo... Maravilla... Son las canciones que hizo... Maravilla... Los versos de Alfredo Le Pera... Que hizo para las películas de Gardel... En una de tus canciones habla de las tentaciones... De la tentación... Dicen que hay... Dicen que hay un mundo de tentaciones... Ajá... También hay caramelos con forma de corazones... Dicen que hay bueno o malo... Dicen que hay más o menos... Dicen que hay algo que tener... Y solo algunos tenemos... ¿Dejarías de cantar por complacer a alguien? Bueno, sí... Me gusta mucho cantar... Me gusta mucho cantar... Pero ya en un momento dejé de cantar por complacerme a mí... Y terminé cantando más de lo que cantaba antes... Terminé cantando más... Sí, sí, claro... Porque... O sea, yo no esperaba... Temporadas de ensayo... Ni momentos de tocar... Ni compromisos, ¿no? Me enchufé las 24 horas... A... A la música... Dejé de cantar por mí... Pero... Pero sí, sí... Dejaría... O sea, dejaría de cantar... Y... Además... El... Creo que... Renovaría el deseo de cantar... Ese sería entonces un segundo problema, ¿no? ¿Tu mayor locura por amor cuál ha sido? Mmm... No me acuerdo... Yo... El... 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 Loco por amor, ¿no? Me gusta... O sea, me gusta... El... Todo tipo de locuras... Todo tipo de locuras, ¿no? La buena también, ¿no? Muchas gracias, Andrés Calamaro. Vamos al escenario. Prendido... A tu botella vacía... Esa que antes... Siempre tuvo gusto a nada... Apretando los dedos... Agarrándome... Dándole mi vida... Me separaba lanchas... ¡Oh, oh... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando era niño... Y conocí el Estallo Azteca... Me quedé duro, me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que hay un mundo de tentaciones. Pero también hay caramelo, caramelo con forma de corazón. Dicen que hay, fue lo malo, dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener, que tener, y no mucho tenemos. Y no mucho tenemos. Prendido a tu botella vacía, saqué antes de todo. Siempre tuvo gusto a nada. Bueno, ya está en el año de holidays. Vámonos, en el año de losamientos. Gracias le doy a la América Gracias le doy al Señor Porque entre tanto rigor Y habiendo perdido tanto No perdí mi amor al canto Ni mi voz como cantor Gracias.